¿Qué es el fin de semana? 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 Bueno, porque nos hemos marcado un límite a partir de cuando debemos bajar, que es el límite de ser capaz de competir. Yo creo que en la palabra es competitividad. El equipo competió de manera sensacional. Sabemos que era un partido en que todo lo que fuera a sumar era positivísimo. Y además creo que ha ido muy condicionado. Una vez podido ver el partido en vídeo y analizar las jugadas polémicas, creo que fue muy condicionado por la actuación. Bueno, claro. Por lo tanto vamos a contarnos con un olímpico que nos va a limitar mucho y nos va a dejar muy pocos espacios. Tendremos que sean muy precisos en todas las acciones, en las acciones técnicas. Tendremos que asociarnos rápido. Tendremos que comenzar las acciones a algo parado. Si en base van a intentar crear un partido difícil y un partido no bonito. Yo creo que mucho te viene a cambiar el olímpico y se arriba desde aquel único partido que ganaba el Dense fuera de casa esta temporada. Como para que si el Dense le ha creído a las clavijas y no le empiecen a entrar las prisas y los nervios. Me refiero al olímpico y se arriba desde el minuto uno. Bueno, yo creo que evidentemente el olímpico ha mejorado, porque dice sus números, sobre todo porque he encontrado una identidad mucho más cerca de las últimas temporadas, en las que es un equipo evidentemente de contraataque, evidentemente defensivo, con prioridad defensiva. Y por lo tanto ahí minimizan la mínima de todos los riesgos. Nosotros desde el minuto uno iremos a por el partido decididamente, intentaremos adelantarnos, intentaremos marcar cuanto antes, intentaremos transmitir buenas sensaciones. Pero no debemos ponernos ansiosos si el gol no llega, porque sabemos que es un equipo que quizás haya que madurar el partido, quizás haya que desgastarlo mucho, para que después podamos ser capaces de hacer el gol. Bueno, la mayoría de entrenadores es que hablan con los medios, los compañeros en las previas, los partidos siempre dicen lo mismo, el lense no tiene que estar ahí, si juega así, si complica así, si hace así. Pero claro, que el lense te juega mal, el equipo está hundido, ¿cómo se pone eso? Bueno, pero estamos en una situación difícil. Yo creo en la competitividad, yo creo en la ilusión del grupo, yo creo en la fuerza del grupo. Y creo que, igual que el partido de Mallorca, lo harámos de esa manera, creo que Villarreal fue un super equipo que vino aquí, y de hecho creo que salió suena un partido, y creo que Moracán, y tengo que decirlo, una vez revisado el vídeo, la atracción de Metranos podría sumar algún punto. Por lo tanto, creo que con este nivel de cultura de esfuerzo, los partidos y las victorias van a llegar. Sobre todo si somos capaces de manejar la ansiedad que podemos tener, por querer hacer las cosas ya, y el equipo no se salva una semana, el equipo no gana el partido en el minuto 10, entonces tenemos que ser conscientes de eso, no nos podamos poner nerviosos, si hay un error en el pase, en la primera acción, si el primer regate no lo sabe, no, tenemos que ser conscientes de que va a ser complicado, pero que de esa manera sí que va a llegar. ¿Y si somos conscientes de que solventando bien y con concentración la segunda jugada dentro de nuestra propia área, y si somos conscientes de que tirando a puertas como se va a cándoles, tendrán mucho caro? Sí, yo creo que si hoy viste ese entrenamiento, incidimos muchísimo en la fase defensiva del juego, ser capaz de tirar situaciones, tanto disparos de media distancia, como llegadas por banda, bueno, seguimos trabajando en eso porque evidentemente, cuanto más tarde que saldría, más posibilidades tienes de conseguir marcar, y creo que defensivamente, bueno, la acción fue una acción desafortunada, y yo no lo puedo criticar a mi equipo, cuando un futbolista está en fuera de juego, ese futbolista no podemos seguirlo, y en mi línea no se puede hundir, está un metro en fuera de juego, el linear no decide quitarlo, bueno, no lo ha visto, pues, no podemos achacar nada, el disparo de mi distancia, creo que está 10 metros por delante del área y es un lateral, en fin, si te hace gol ese futbolista, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Y si después es la segunda acción, por ejemplo, el segundo balón, yo creo que a partir de ahí, el gran huracán nos generó apenas opciones, y bueno, el tercero creo que es anécdico, porque no sabía lo mismo, pero del tercero que el empate a uno que lo buscábamos. Tenemos que jugar 21 puntos, ¿no, pacientes? O sea, tenemos que hacer 21 puntos, ¿no? O sea, en fin, si te partimos lo que nos queda, ¿no? O cuantos tengo por varía para poder decir, ¿estoy salvo? No lo sé, no hay mañana, solo hay domingo. ¿Me dijo? Solo hay domingo, es decir, solo pensamos en el domingo. Es decir, si nuestro cerebro es limitado en cuanto a pensamientos, ¿para qué distraerlo con otro tipo de cosas? Solo vale el domingo. Solo vale el domingo. Es decir, a partir de ahí, acaba el domingo, valdrá la siguiente semana, pero por ahora solo el domingo. El domingo, ¿qué respuesta espera de la decisión? Porque es un domingo donde él prácticamente se queda desierta en otros años. Y este domingo, bueno, o sea, no es como va a estar, pero supongo que también desierta por lo buen tiempo que hace, la expectativa es el domingo que hace ahí. ¿Qué esperas el domingo de la decisión? No tengo ni idea de cuánto le traen. Pero los que vengan, si están la mitad de implicados que hicieron el domingo pasado en Valencia, yo me doy más que un poco satisfecho. Creo que la afición es lo que menos, es lo mejor que a día de hoy ha tenido este club. Y lo ha demostrado hace más o menos. Es la que no falla. Por lo tanto, si vienen mil, tendrán mil. Tendrán mil a estar con el equipo. Si vienen mil quinientos, mil quinientos. Si vienen dos mil, dos mil. Si vienen cuatrocientos, pues los cuatrocientos estén. El otro día estuvieron ciento cincuenta, aproximadamente, y menudo ciento cincuenta. Rubén, yo, es una apreciación mía. Te veo más serio que de costumbre. ¿Será porque estamos en abril? No, no, estoy más serio porque llevamos una semana dura de trabajo, dura de entrenamientos. Hoy ha habido mucho más felicidad en el entrenamiento, en la gente. Pero felicidad desde el trabajo, no felicidad desde la relajación. No todo contra la felicidad desde el trabajo. La gente cuando hacíamos los goles muy motivada, mucho final entre los propios jugadores. La plantilla está bien. Y yo estoy perfecto. Pero bueno, cuando llegamos, me pilláis jueves, que normalmente me pilláis piernas, que llevo más descansado. Me pillan los jueves y estoy más cansado. Que digo, estoy bien. En la plantilla tenemos a José Sánchez, tenemos a Pablo, ¿alguno más que no pueda estar? Bueno, me da sin duda, porque hoy ha realizado el primer entrenamiento dentro de la semana. Chupe ayer se limpió también y sigue con ciertas molestias. Bueno, Guardanca tiene una sobrecarga en el isquio izquierdo. Entonces, bueno, vamos a ir dosificando y evidentemente reducir la carga tanto bienes como sábado para llegar al 100% cuando necesitamos que se llegue el partido. Comentabas no hace mucho que cuando el equipo funciona bien, los cambios prácticamente no se deben dar. ¿Esperamos un once igual o muy similar al del sábado pasado? Bueno, cercano a lo que hemos visto. Quizás como siempre, yo entiendo que un cambio, dos cambios, pueden ser posibles siempre por el tipo de rival o por la semana como ha ido, pero a lo mejor algún futbolista no está bien y otro lo ha estado. Pero bueno, el bloque será el conjunto de sus filas. Adunciendo, lo que acabas de decir, es que hay jugadores que están recuperándose y que pueden el domingo estar trayendo bien, que se juega el partido domingo los jueves como se barajaban. Sí, yo la verdad es que en ese sentido tengo que subir la responsabilidad. Yo quería jugar fin de semana porque creo que estamos en una situación y creo que para todos es mejor jugar jueves. a nivel personal, los fólices han tenido más días de descanso, el cuerpo ha tenido un día más de descanso, quizás la afición le hubiera favorecido jugar jueves, pero entendíamos que jugadores que llegan muy justos hasta final de temporada y jugar un partido practicando entre semana no nos favorecía con el nivel de exigencia que tenemos que dar el domingo. Es decir, necesitábamos proteger al equipo y al final, entre sábado y domingo se ha pensado que el domingo era un día más óptimo, pero única y exclusivamente pensando en los futbolistas, en que lleguen al mejor estado posible para afrontar el partido. Y además sabremos del resultado de los rivales que están con nosotros de ahí en la tomada porque de través de nosotros solamente juega el Che y el Jules. Sí, bueno, yo es que soy un poco de intentar. Antes de los partidos yo creo que que saberlo, bueno, te puede generar más presión, te puede generar menos. Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero al final si nosotros no hacemos un buen partido no nos va a sentir. Por lo tanto, yo no quiero ni televisión, ni televisión, ni internet, todo lo que tal, yo no quiero saber nada. Yo quiero que hagamos otro partido, hayamos ganado y digamos, vamos a ver si estamos por lo menos en playoff. Y a partir de ahí, si estamos en playoff, sonrisita. Si no estamos, media sonrisa y seguir trabajando.